La diferencia de frutería a lo que es un punto de venta directo es de cosecha propia. O sea, explicando al cliente que esto es una cosa totalmente diferente. Sí, sí. Lo primero que siempre se le insiste es que, mire, esto está en un punto de venta directo. Eso es lo primero al cliente y especificarle los productos, el sistema que tenemos de trabajo, el corte es diario, la mayoría del 80% de los productos es diario, como tú sabes, y no hay más, como dice el otro. Nos damos cuenta que a la clientela le gusta ir a un sitio, por llamarlo de una manera, ir a un sitio y salir con todo. No tienen todavía el concepto de decir, bueno, pues yo voy a un punto de venta porque a mí me gusta el tomate, por decir algo, me gusta la lechuga y me gusta la bichuela. Estamos en el punto de venta directa de Maxi, de cosecha propia en el Pico Bermejo, en Tejina, y este es el primer punto de venta autorizado en el municipio de La Laguna, tras un procedimiento que se habilitó en el presente mandato, tras la crisis de la COVID-19, concretamente el confinamiento, que facilita la venta directa de los productos agrícolas a los agricultores que deseen vender en su finca y que eso ayuda a que el productor reciba un precio justo por la venta de sus productos, que le permita vivir dignamente y a su vez permita al cliente conocer el origen del producto, cómo se produce, su calidad diferenciada, además si se hace con prácticas respetuosas con el medio ambiente, como es el caso, podemos escuchar ahora mismo el canto de los pájaros aquí, y que además de eso, pues lo pueden hacer a precios asequibles. Nosotros empezamos, abrimos el 5 de agosto, es decir, llevamos seis, siete meses. Productos como el tomate de capa negra, que es un tomate que llevamos muchos años cultivándolo, con muy buena aceptación. Este es un tomate de capa negra de la variedad Trinity. Se destaca por el brillo, por las manchitas estas que vemos por aquí, que supuestamente es lo negro, de ahí viene el nombre de capa negra. Y ahora mismo está al aire libre, donde se cosechan fundamentalmente productos de hoja, pero también tenemos otras hortalizas que necesitan protección bajo malla o invernadero, que están justo aquí, al lado de esta parcela, y donde se cultivan pepinos, tomates, calabacines, y otras hortalizas que necesitan más cuidados, porque son más frágiles ante las inclemencias meteorológicas como estamos teniendo este año. Pues mira, aquí tenemos lo que son el tema de las brecos. Todos estos cultivos son al exterior. Los sacamos al exterior y la verdad que no tiene nada de insecticida. Como ven, aquí podemos encontrar numerosos cultivos que Maxi intenta asociar para maximizar las cosechas, el rendimiento de estos cultivos, y que se generen unas interdependencias que son muy beneficiosas, un equilibrio dentro de la finca que repele plagas, que atrae enemigos naturales, que se crea un ecosistema que, en definitiva, es de lo que se trata, ¿no?, de producir de manera sostenible y crear un sistema agroalimentario resiliente en la línea de nuestra apuesta a nivel municipal por favorecer, potenciar la agroecología y un sistema agroalimentario sano y de calidad. Que no es una frutería. Entonces le intentamos explicar la diferencia de lo que es frutería o un punto de venta. Y el punto de venta, pues, como dice, aparte de ser en la misma finca, viene a ser siempre el producto que nosotros cosechamos, como puede ser el tomate que nombramos antes y demás. Prácticamente toda la variedad que tenemos aquí es gracias a un esfuerzo humano, que tenemos un buen equipo de amigos y de todo, donde siempre intentamos tener la mayor variedad posible, con la frescura y kilómetro cero que nuestros clientes se merecen. ¡Gracias!